En este vídeo os traigo unas cuantas últimas horas, y es que el titular lo tengo que decir así. Usan al hermano de Kate Middleton, James Middleton, y ahora veréis a qué me refiero. También tenemos que hablar de unos curiosos gestos que ha rescatado un digital español de Kate Middleton antes de la operación. A ver qué os parece. También tenemos que hablar de un artículo de la revista Hola, pero en su versión británica, donde habla qué pasaría si la princesa Kate decide revelar detalles de sus problemas de salud. Y una cosa muy curiosa, ¿qué ha sucedido con el rey Carlos III? Que es que también esto habría que ver un poquito porque está sucediendo esta serie de situaciones. Se viene vídeo completito. Si te gusta, ya sabes, hay un like por aquí para ayudar al canal. Es totalmente gratis. Y si eres nuevo por aquí y te apetece suscribirte, pues aquí tienes un botón para suscribirte y activar la campanita. O sea, suscríbete, dale like, es totalmente gratis. Vamos a comenzar. Antes de ir con cómo usan a James Middleton, porque es que lo tengo que decir así, porque es que hay que tener la cara de cemento armado para decir lo que dijeron el otro día y ahora hacer esto, vamos a ir con el curioso gesto de Kate Middleton antes de su operación abdominal. La princesa de Gales fue operada, como sabemos, el 16 de enero. ¿Pero qué ha sucedido? Supongo que más gente se habrá dado cuenta. En los comentarios me diréis. Kate Middleton, de 42 años, fue operada el 16 de enero de una cirugía abdominal. El pasado lunes, tras los rumores de un posoperatorio complicado, el palacio de Kensington anunció que la princesa de Gales recibía la alta. Si analizamos los gestos de Middleton en los últimos actos antes de la intervención, la princesa de Gales posa recurrentemente con una de sus manos en la parte del abdomen. Y es que esto es verdad. Porque, oye, todos hemos recurrido a esta imagen, que yo creo que es la más icónica, la que mucha gente ha usado en los artículos, en los vídeos y que yo creo que reconocéis, pero es que no ha sido la única. En muchísimas apariciones, tiene la mano en el abdomen. Claro, puede ser, como siempre, que hayan cogido un frame justo cuando se toca el abdomen, pero claro, coge relevancia cuando nos encontramos con esta situación. Entonces, bueno, quería traerlo porque me ha parecido curioso este artículo de Informalia y ya pasamos con el resto de los temas, como, por ejemplo, cómo usan a James Middleton y tienen la cara dura de señalar otra serie de cosas. Y sobre todo, lo más curioso sería, oye, ¿qué pasa si Kate Middleton habla de su estado de salud? ¿Creéis que, antes de llegar a ese punto, vosotros creéis que estaría bien que Kate Middleton se pronunciase en algún momento, lógicamente cuando se recupere de todo lo sucedido? ¿O es parte de su privacidad, no tiene que contar nada y ya está? ¿Qué opináis? James Middleton, ¿por qué digo que han usado a James Middleton y es que esto es así? ¿Por qué, hombre? La prensa británica, el otro día, saltó por los aires furiosa, ¿verdad? Diciendo que una fuente de palacio les había dicho que lo que había comentado la periodista Concha Calleja que era absolutamente falso, que, repito, una fuente de palacio, luego ya cada uno se podrá creer lo que quiera si te lo quieres creer bien, si no, no. Pero, claro, ellos ponen el grito en el cielo con la prensa española y, de repente, con lo delicado que está el tema de Kate Middleton y su salud, resulta que te sacan un artículo como el que veis en pantalla donde dicen James Middleton ofrece una adorable actualización familiar luego de la cirugía de su hermana, la princesa Kate. O sea, vamos a ver. Tú puedes poner, porque es que ahora os voy a enseñar cuál es esa actualización, porque tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Tú puedes poner James Middleton ofrece una adorable actualización familiar. Ya está. Y pinchas. Y ves el artículo que os voy a mostrar y las fotos que vamos a ver. Pero, claro, si tú pones actualización familiar luego de la cirugía de su hermana, la princesa Kate, pues tú te imaginas que hay algo sobre la cirugía de su hermana, la princesa Kate. Claro, es que luego se meten con la prensa española, con los youtubers o con lo que sea, pero es que tela también como son esta gente. El caso es que James recurrió a las redes sociales con una dulce actualización familiar el viernes. El padre de uno... Bueno, es que la traducción a veces es un poquito... Bueno, básicamente, oye, que ha puesto una actualización de las fotos de sus perros. Son muy bonitos. Sus perros aquí. Estos tres... No sé si son coquer o no, no tengo ni idea de las razas, ¿no? Pero aquí están con sus perros. James y su esposa Alice son los mejores amantes de los perros. Ahora vamos con Carlos III y el artículo importante que qué pasaría si Kate Middleton contase lo que ha sucedido. Pero quiero profundizar en esto. Quiero que me deis vuestra opinión. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad la prensa británica viene a quejarse de las cosas en la prensa española cuando te ponen aquí James Middleton ofrece una adorable actualización familiar luego de la cirugía de su hermana, la princesa Kate, y te ponen las fotos con sus perros? Yo de verdad, es que ya a mí un día... No sé qué opinaréis, pero es que a mí esto me parece una falta de respeto brutal. A mí me parece una falta de respeto brutal. Luego aquí hay un experto en cirugía abdominal, el señor Gurghar, opina sobre la recuperación de Kate y dice que en el caso de heridas grandes cosimos el abdomen o cosen el abdomen y el punto está diseñado para durar de 6 a 9 meses. Así los pacientes permanecen conscientes de cierta sensación de tirón en el abdomen debido al punto durante unos 6 o 9 meses. Aquí un poquito lo que han hecho supuestamente, porque no sabemos nada, a Kate Middleton. Luego quiero pasar con el rey Carlos III, porque es que esta situación sí que me parece ya demasiado curiosa. Todo el mundo está esperando una foto o una imagen o un saludo de Kate Middleton. Oye, que es que lo puede hacer perfectamente. Llama si tú la cara por la operación o por tal no la tienes muy bien como para salir, llamas a unos maquilladores o a tu asistente tal y que te preparen y simplemente, hola, todo está bien y ya está y sigues con tu recuperación y todo el mundo se calma. Pero eso no lo hacen. Sin embargo, resaltan y como el rey Carlos saluda alegremente en su primera salida desde que salió del hospital to su operación. Es decir, a Kate Middleton están ocultando, vamos, de una forma brutal cualquier detalle de su recuperación o cualquier foto de ella y sin embargo Carlos III lo están exponiendo constantemente con que se está recuperando bien. Esto te puede llegar a pensar que Carlos III se está recuperando bien pero Kate Middleton no. Es que no tiene sentido. No, es que la privacidad, si es que está muy bien la privacidad, pero digo yo que para tranquilizar a todo el mundo, la prensa, prensa internacional, youtuber o todo el mundo, pues, oye, sal y estoy bien y ya está y ya no vuelves a salir hasta que te recuperes. Esta es mi opinión porque es que, oye, Carlos III constantemente saluda alegremente, todo está bien, todo perfecto y Kate Middleton nada de nada de nada. Ni un comunicado ni nada. Claro, la gente se hace preguntas y aquí es donde surgen las especulaciones. Y luego este artículo también de la revista Hola, de Hello, como veis en pantalla, me ha parecido curioso también. Dice, ¿qué pasaría si la princesa Kate decide revelar detalles de sus problemas de salud? El príncipe y la princesa de Gales han revelado muy pocos detalles sobre la hospitalización de Kate. Yo creo que deberían hacerlo... Bueno, ya os lo he dicho, no me voy a repetir. Dice, poco se sabe sobre por qué la princesa de Gales tuvo que someterse, ¿verdad? El palacio de Kensington emitió un comunicado cuando ya estaba todo bien y que no había cáncer, etc. Se desconoce si Kate hablará sobre su hospitalización una vez que regrese a sus deberes reales, lo cual no está programado hasta al menos después de Pascua. Esta es otra. Va a haber especulaciones, teorías que todos, más o menos, yo por lo menos leo cada cosa en redes sociales que, para alucinar, pues hasta Pascua, si no sale a la luz pública, pues seguirán. El caso dice que tendremos que esperar y ver si se pronuncia. Esto es interesante. Dice, si decide compartir su diagnóstico en el futuro, será estratosférico. Dice Emily en el nuevo episodio de All Right Royal Podcast. El potencial que tiene para crear conciencia probablemente no tenga precedentes, así que estoy seguro de que será algo que tendrá en mente. Dice, ella es una gran influencia en muchos sentidos, realmente inspira a la gente, ya sea para ir a comprar el traje que ha usado o para cambiar la política gubernamental. En el último episodio, titulado All Right Royal Health Scare, Emily también les contó a los corresponsales Andrea y Emmy la razón por la cual el rey Carlos y la princesa de Gales eligieron quedarse en el London Clinic, un hospital que no habían utilizado hasta entonces. Yo aquí lo que veo es lo siguiente. Kate Middleton creo que se pronunciará, no sé si dirá la verdad, me refiero, entre comillas pongo esto porque a lo mejor no quiere mostrar absolutamente todo lo que le ha pasado, pero creo que hablará del tema, lo enfocará en el sentido de intentar, como bien ha dicho este artículo, influenciar en el mayor número de personas de forma positiva para que se cuiden o para que acudan a la mínima señal que tengan algo que ella ha sentido, acudan al hospital y creo que se pronunciará. Pero aquí la polémica clara es por qué no hay ni una imagen de Kate Middleton ni entrando ni saliendo del hospital y sobre todo en su recuperación para tranquilizar al gran público. Esta es la gran polémica. ¿Vosotros qué opináis? Yo os leo, os mando un beso enorme y un saludito.